¿Eh? ¿Tú, por favor, espérate? Espérate, mano, si me estoy quemando Espérate, mano ¡Madre! Párate los guantes y párate los días, chinga Mira, están regresando La madre, esta rima está bien caliente Le rayan, compadre ¿Eh? Le rayan No, no Ahí ya está abierto A ver Vamos a ver si se puede sacar Un muerto Un muerto Un muerto por los guerreros No, no Tienes agarrar la mano ¿Tú le echas o le echas? Una de dos No, hay de los dos ¿La saco tú? ¿La saco tú? Pues, yo una vez, sí ¿Dónde la voy a poner? Ahí están las demás Aquí, chaval, si quieres todo, ahí una vez ¿Ya toda? Sí, ya pues Oh, pero ahí viene la... Bueno, la de borrota, la de borrota, la vamos allá Y sabes, ahorita tiene que acompañarse ahí con, tancita, tacos, de tortillas con tortillas, salsa, cebollito y cilantro y va uno riendo los voy a ser famosos en el facebook respiro san luis no sepa nada de morelos vamos